Hola, ¿cómo están mis queridos amigos de Vuelty Realty? Soy tu broker local en toda esta hermosa Florida Central, Rodolfo Renwick y estoy muy emocionado, estoy manejando, pues no sé si vieron el primer video que hice acerca de una comunidad que estamos estrenando ahorita, 1 de julio del 2021 y digo la fecha porque es bueno que ustedes sepan cuáles son los precios que se están manejando para la fecha en que se están publicando los videos. Esta es una comunidad que está prácticamente a 2, 3 minutos de la intersección de la 27 con la 4, esto es un área que podría ser pegada a Kissini, a Davenport, a Champion Gates y la fortaleza de esta comunidad que apenas está comenzando, que está virgen, que no tiene la primera casa todavía levantada, es que usted puede comprar su casa a precios de planos o sea, usted se va a ahorrar una cantidad de dinero que bueno, no le podría decir en estos momentos cuánto va a ser porque todo va a depender del momento en que usted haga el contrato pero va a ser muchísimo porque una casa que está en construcción le ahorra a usted el dinero pues que va a tener la casa desde el comienzo de la construcción hasta el final de la construcción y eso es una ganancia para su bolsillo, eso es un equity, lo que se conoce como equity en el mundo inmobiliario y sobre todo en estos momentos en el 2021 en el que las casas han estado aumentando de precios de una manera astronómica. Vamos a seguir manejando camarita, muéstrale por aquí los terrenos, yo creo que la gente se dé cuenta realmente que aquí no hay una casa todavía y que están comprando a precios de planos, o sea, estarían ahorrando una gran cantidad de dinero y que hay una oferta muy, muy, muy abundante de casas para los próximos años, esta es una comunidad excelentemente situada y yo quisiera ayudarlo a que usted hiciera realidad su sueño americano, el sueño americano todavía se mantiene aquí en los Estados Unidos a pesar de que ha habido un incremento en las casas, todavía hay una gran oferta en la construcción de casas y vamos a tener casas para todos ustedes, así que no se preocupe, no se deje engañar si alguien le está forzando a pagar casas en sobreprecio no haga eso, esa no es la intención de Welty Realty, para nosotros lo mejor es mostrarles cómo está el mercado de Real Estate y demostrar con esto que hay una abundante oferta de casas, así como está esta comunidad, comenzando aquí hay otras comunidades que también están comenzando y va a haber una oferta muy, muy abundante de casas si usted quiere asesoría, si usted quiere que le ayuden realmente, llámenos, llámenos a Welty Realty para mí va a ser un placer ayudarles realmente y darles la mejor información mi teléfono es 407-624-8019 y que Dios me lo bendiga, 407-624-8019, feliz día y que Dios me lo bendiga, 407-624-8019 y que Dios me lo bendiga, 407-624-8019, feliz día